Juan Carlos de parte de la policía, cuénteme su experiencia y cuántos años ha participado. No, hasta este año únicamente, hasta este año estoy participando en el recorrido de la antorcha. ¿Qué le impulsó a hacerlo este año? No, la emoción, es bonito participar uno en las fiestas patrias, en todo lo que es patriótico, todos los símbolos nacionales, todo esto insta a nosotros como fuerza pública, como funcionarios públicos, que amamos este país, amamos los símbolos patrios. Gracias. Y su Fernando Bolio también haciéndose presente, me encuentro con Adrián, cuénteme su experiencia y cuántos años lleva haciéndolo. La primera vez, nada más, la primera vez. ¿Qué le impulsó a hacerlo? Y participar en esta actividad para comunicarse con otros colegios también. ¿Más estudiantes de Lizo, Fernando Bolio? De estos chicos, cuéntame su experiencia. Ya ahí, muy cansado. ¿Desde dónde vienen? Desde allá, por el cole, tuvimos que entregarlo ahí, exactamente ahí a los de Palmares, a los del cole. ¿Cuántos años lleva? Es el primero, es el primer año. ¿Qué le impulsó a hacerlo? De nada, el último año ya de colegio y fue una experiencia muy bonita. A ver si me le dice algo a sus compañeros que no han asistido, que usted dice, mire, tiene estrés en su correr, vamos. Y sabrosa que el otro año lo acompañen a usted también. Y sí, que vengan también, que vengan. ¿Ah? ¿Es el jefe del salón? Ya ahí para, porque es bonito eso, jala la antorcha. Gracias. Vamos. Escuela del Pilar, esperando la antorcha de la libertad. Bueno, aquí estamos, los chiquitillos. Este, de primero y segundo ciclo. Y trabajo aquí como directora también de la escuela. Perfecto. ¿Qué significa para usted tener el montón de estudiantes acá esperando el fuego de la libertad? Ay, es algo muy bonito. Este, los hemos estado motivando para que hoy, aunque sea domingo, vengan a celebrar esta fiesta patria. Estamos muy contentos. Esperando el fuego de la libertad. ¿De aquí qué tienen? ¿Acto cívico? Sí, acto cívico. Y a las cinco y media tenemos una actividad con toda la comunidad, con los faroles y todo. Todas las actividades. La escuela República de México también haciéndose presente gran cantidad de público, padres de familia, profesores, estudiantes. Para recibir la antorcha de la independencia. Escuela en las Mercedes de Cajón también. Secuitos a las seis, haciéndose presente. Estudiantes, profesores, padres de familia. Las Mercedes de Cajón también, acá en otro bus, tercer bus, al que nos subimos, haciéndonos presente en las actividades patrias. Cuénteme, amiga, ¿su nombre? Elena. ¿Cuántas veces ha venido por el fuego de la independencia? La primera. ¿Y qué significa para usted esta experiencia? Y es muy bonita porque es así. Gracias. ¡Ay, Maynus! ¡Bravo, Maynus! ¡Ay, Maynus! ¿Lizá de Jerusalén haciéndose presente? Cuénteme, ¿su nombre? Maynus. ¿Qué significa para usted la experiencia de estar acá y llevar el fuego a la independencia? Es muy bonito, sí, es muy bonito. ¿Sus compañeros? Apoyar a sus compañeros que no vienen, apoyarlos. ¿Undes palabras? No, es que... Sí, decirles que... Que es muy bonito, ya la antorcha y... Y ahí no sé qué es más. Ok, me encuentro con Christopher, de Colegio General Viejo. Cuénteme, ¿su experiencia? Bueno, mi experiencia es realmente increíble porque la primera vez que yo estoy aquí, entonces estoy viviendo increíble. ¿Qué lo impulsó para llevar hasta su colegio y transportar mediante su esfuerzo al correr con la antorcha de la libertad? Sí, es más bien lo que llego. Tengo que incentivar a mis compañeros que no vinieron para venir otra vez. ¿Dónde están los compañeros? Sí, que los incentivo para que vengan de nuevo aquí, que es realmente bonito, pero experiencia mía. Lición nocturna de San Pedro también, ayúdame. ¿Tu nombre? Stephanie. ¿Qué significa para usted venir acá a llevar el fuego a la independencia por medio de su esfuerzo? De irnos a representar al país y venir a participar todos juntos. Incentivar a sus compañeros que no han venido para decirle qué importante es celebrar esta semana patria. De que vengan el otro año y para que vean qué bonito es. Ok, ¿y su nombre? Regi Monseca. Cuénteme su experiencia con la Universidad Nacional de Transportar este fuego de la libertad. Bueno, ya tengo tres años de venir acá. Es muy emotivo para mí porque de esta forma podemos representar a nuestro país. ¿Qué le impulsa a usted a hacer estas actividades? Sinceramente no sabría porque es algo de amenaza, o sea, como venir acá y hacerle la actividad, participar de la actividad. El Liceo Fernando Bolio también. Acá estamos con la compañera, ¿su nombre? Andrea Monge Porras. ¿Cuál es la experiencia que le ha dejado llevar el fuego a la libertad? Este, una experiencia muy bonita. Nunca había ido y es algo que siempre lo voy a recordar. Incentivar a sus compañeros que no han venido para que el otro año se animen. Este, que es algo que siempre va a quedar en el corazón de cada uno. La Escuela La Fortuna también, saludando acá a los chiquitines, esperando este fuego de independencia. Estamos desde el Parque Central de San Isidro del General, finalizando la transmisión de lo que fue la antorcha desde la Georgina. Acompañamos a los corredores y nuestro fuego a la libertad. Mi nombre es Laura Campos. Estoy con Jorge Hernández en la cámara y con Cami Serrano en las fotografías. Gracias. 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 Gracias.